muy buenas a todos soy russi y hoy os traigo otro gameplay de forza motor sport hoy empezamos campeonato nuevo raster rain ensin no sé qué y vamos allá vamos allá pocas aplicaciones más los estudios tengo que dar vamos a ver qué hay el mazda mx5 parecen gemelos que fueron separados al nacer se fabrican en la misma línea de producción en japón y utilizan la misma plataforma sin embargo a pesar de compartir un origen común recorren caminos muy diferentes hacia la madurez mientras que más da se apegó a su fórmula ya probada de aspiración natural día te eligió la turboalimentación para darle torque adicional y una banda de potencia con mayor alcance el mazda mx5 y el fiat 124 spider surgen como hermanos únicos unidos por sus orígenes pero con diseños individuales que les permiten ofrecer una experiencia de conducción sumamente emocionante sé lo que me dice pero creo que ya sé qué coche voy a elegir creo 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 bueno me va a dar igual qué coche voy a elegir porque el mazda no me dejan ni ni pillarlo así que pues nada el spider pues ya está tampoco no vamos no vamos a poner a discutir con ellos porque si no me dejan pues pues nada un momento chicos un momentito continuamos vamos a ver pues estamos aquí vamos a poner un vinilo al fiat este a la bart poner un mini laku para que quede un guapo bonito y precioso me pica al vamos a ver va mira le tengo aquí el primer hito el primer hito el primer hito hay diseño buscar diseños vamos a llegar aquí alguno chulo 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 de momento solo veo mierda con respecto a todos los que hacéis vinilos este mola y este me gusta me mola este y este me gusta más este vamos allá vamos a darle cariño vale cariñitos bueno esto siempre tarda un poco así que es el grande que se le va a ser vale venga vamos a ver qué tal van las dos carretas que vamos a hacer hoy a ver si van bien si van mal cómo van un momento chicos soy multifunción y lo que tiene ser multifunción que puedes hacer miles de cosas a la vez y en ninguna de ostras porque va el juego raro va el juego raro tío corto y ahora vuelvo bueno lo ha dicho venga vamos allá que ahora va parece que va mejor vale y vamos por aquí a ver si le da un poquito de chicha esto bien 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 parece ser que está bien vale y bueno vamos a ello a ver qué tal vamos a que map el pan ahora está en inglés bueno vamos a dejar que el juego haga lo que le saca de las peñas lo que quiera tío yo que sí yo es que ya yo es que ya me tiro por un puente tío lo de lo de la la optimización es que es una verdadera pedazo de trozo de cacho de de mierda pero bueno nada no 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 No, 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 no. Casi, eh. Casi, casi, casi. Pero no. Bueno. Casi, pero no. Casi, pero no. Casi, pero no. Casi, pero no. Bueno. Pero veo esperanzas en este campeonato. Vamos allá. 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 Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Son ocho vueltas, eh. Madre mía. 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 ¡Suscríbete! a ver que tal no te vas a escapar este fan que no se quiere ver ¡Suscríbete! ¡Ay madre! 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 que ésta se me iba a dar bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien sabía yo que ésta se me iba a dar bien si vale vamos a ver vamos al siguiente vamos al siguiente, vamos al siguiente laguna seca, bien perfecto circuito que me como siempre me como ya siempre algo también bueno vamos a ver si, si, me vas a contar tu vida me vas a cortar tu vida y bueno vamos allá y aquí te dejan justamente en la última curva con la penúltima curva el coche tiene, soy yo, o tiene más potencia o sea, más potencia va a tener porque le hemos mejorado pero si suena diferente, es bonito eh es bonito este coche es muy bonito es que no por ser un ancor todo eso se va a estar optimizándolo le te dejan, se lodamnali la ¡Qué mal! Ese está muy mal Ese está muy, muy mal Uh, que mal Lo he hecho Lo he hecho, pero Incluso con la penalización Ojo, cuidado Incluso con la penalización Así que fijaos Fijaos, fijaos, fijaos Vamos allá Puedo quedar primero en esta Por lo que me dicen Y Rocco Celic el primero otra vez Tío Vamos allá Cinco vueltas Con muchas vueltas Son muchas vueltas Son muchas vueltas Lan ah No 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 Vamos a ver como sigue ¿Qué es esto? Joder, tío Ah, sin sanción Había ligado sanción, tío 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Fino, fino, filipino Muy bien, me gusta Me gusta Ha ido muy, muy, muy bien Vale, ya nos quedan Solo dos carritas Para terminar el Campeonato Así que lo vamos a dejar aquí chicos Muchas gracias por verlo de nuevo Adiós